Bueno, estamos con Martín Tropeano aquí en Rally de Villa Dolores, penúltima fecha, y han tirado un bombazo con respecto a la posibilidad de empezar a dirigir la categoría desde el año que viene. Martín, contanos un poquito el proyecto en el cual se basa la posibilidad de hacerse cargo del destino de Rally Argentino. Bueno, la verdad que un gustazo poder estar acá, y de repente yo no integro lo que es la comisión directiva en sí, si no voy a accionar desde otro lugar, pero bueno, siempre en pos de sumar para un Rally Argentino que creemos que tiene mucha, mucha fuerza para adelante, con un nivel de, hoy un 65% de sus coches son FIA, es la única categoría FIA del país, y realmente creemos que tiene un futuro muy bueno. Martín, estuvimos viendo un poquito el tema de la propuesta, es una propuesta realmente interesante. ¿Es posible todo lo que ustedes plantean de lo que se ha hablado? Porque están hablando de un cambio muy grande. Bueno, la verdad, José, que como vos sabés, a uno no le gusta lo que es la parte política en sí, entonces realmente nos basamos en trabajar en lo que realmente tenemos a mano para que el piloto pueda verlo como beneficio, y que realmente podemos llegar. A partir de ahí, propuestas para sumar a eso hay muchas, ideas hay un montón, pero queríamos ir con lo tangible, con lo que realmente se podía visualizar y hoy poder empezar a trabajar. Sí, porque yo estuve haciendo un poquito un sondeo, el piloto quiere, hay dos temas fundamentales, creo que es la difusión por un lado, y por otro lado que se achiquen un poco el tema de los costos. Ustedes, por lo que veo, el tema de la difusión lo están tocando, y el tema de beneficios para los pilotos. ¿Han pensado también el tema de cómo adecuar un poquito a los momentos que se viven en Argentina, de cómo hacer para que al piloto les sea un poquitito más fácil en lo económico? Sí, sí, de repente, de hecho, incluso algunas que otras acciones hemos hecho con descuentos específicos ahora en la misma propuesta, están pensado un montón de ideas donde también incluso comprimiríamos un poco la cantidad de días de carrera, que por ahí por el hecho del desplazamiento de la gente, y buscar que el piloto, a pesar de que es nuestro cliente, y que tenemos que de alguna manera mimarlo, que realmente se sienta contenido con todo y que tenemos un buen evento. Entonces, todo lo que es difusión es donde vamos a hacer mucho hincapié y concentrar nuestras energías para que esto realmente prospere hacia adelante y nos puedan ver a nivel latinoamericano. Bueno, Martín, la mejor de la suerte, lo que quieran comunicar, saben que las puertas del programa están siempre abiertas, y ojalá sea para bien, saben, todos creo que somos unos apasionados de Rally Argentino, y lo que más queremos es que al Rally Argentino particularmente le vaya bien. Sí, sí, de repente incluso la idea es sumar a toda esta estructura lo que era la vieja familia de Rally Argentino, que era tan importante y que le hacía tanto bien porque además de la cuota de pasión o de amor hacia la categoría, pensaban con una visión diferente de dónde querer llegar a posicionar la categoría. Entonces, por ahí, desde la mano de la figura de promotores, es donde vamos a hacer más hincapié. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.